hola mis amigos y bienvenidos a un vídeo más con su amigo el gato aventurero los encontramos en este hermoso lugar amigos de dead valley así se mira el desierto muerto miren si se mira el de valley desde la montaña aquí estamos en una de las montañas más altas aquí de esta región allá se encuentra el camino donde las piedras caminan ese es donde las piedras la gente va y ve que las piedras van dejando huellas y es esa región de allá aquello allá mis amigos es el famoso valle donde las piedras caminan todo aquello blanco es allá no podemos ver personas porque está muy retirado pero todo ese es el valle así es de que miren así es como está viéndolo a una gran gran distancia mis amigos estamos como unos unas tal vez cinco kilómetros porque está bien retirado miren allá es el parqueo para venir acá a mosaico queño miren allí es donde la gente llega y se parquea ahí y miren desde allí la gente viene a caminar hasta acá allá puedo oír que va van unos niños allá los llevan el papá miren qué lindo miren mis amigos bien a gusto va el niño caballito de 18 20 años 21 y los hijos quieren que los papás los carguen así caballito los niños quieren que papi y mami los carguen así chineaditos miren ahí va el otro pequeño miren mis amigos ese niño va a ser un aventurero como su amigo el gato aventurero le deseamos mucha suerte muchas bendiciones dios lo bendiga y cuando el gato ya no esté él nos venga a enseñar estos preciosos lugares miren qué hermoso qué hermosa vista la que tiene este este hermoso miren mis amigos miren mis amigos así es como está este lugar así es como está este lugar miren qué qué precioso está acá acá está esta Southwest acá es el lugar mis amigos aquí es como está miren qué hermoso se ve que de acá les mandamos saludos miren entonces miren qué bello está este lugar miren la mujer lleva lleva un niño y el hombre lleva el otro uno cada uno quiero andar a la chica ella cargando al dublas en el lomo y yo al Samuel miren mis amigos así de hermoso está este cañón está precioso que hermoso que hermosa vista la que tiene este lugar mis amigos miren que precioso miren que vista más hermosa miren amigos vamos a mostrar una de las pocas plantas que nacen acá únicamente miren esta planta que vemos acá mis amigos es una planta que es originaria de este lugar pareciera que está muerta pero no está vivita y coleando miren esta es una de las muy pocas plantas que pueden sobrevivir acá ya que esta piedra es como hueso amigos ustedes la tocan van a sentir que es como hueso no es una piedra común esta piedra es es bien bien rara así es de que esa es es la única hay otra planta vamos a ver si si la miramos vamos a ver si vemos esa otra plantita no hay muchas plantas que nazcan en esta área área no son muchas vamos a buscándola vamos buscando 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 oigan como suena parece metal aquí encontramos una planta miren esta es otra planta que únicamente nace acá y no se ven muchas de ellas se miran bastante poquitas y miren también tenemos esta clase como pareciera que fuera este una de ese como se llama eh cactus miren sola esta y tienen espina es de la familia de los cactus miren mis amigos solamente esta clase así es la única que nacen en esta área así es de que de esa planta abunda más hay bastantes así es de que miren así es como está acá el cañón mis amigos miren que precioso preciosa preciosa miren ahí va una pareja si es de que miren así está el cañón mis amigos saludos todos los que nos ven nos ven a través de el gato aventurero en youtube miren así está este lugar de precioso mis amigos así así es como está este lugar qué hermoso está mis amigos muy precioso vamos vamos a vamos a guardar esta camarita que me anda molestando acá vamos a guardarla creo que ya no vamos a necesitarla miren así es como está mis amigos vamos a a mirar si nos funciona el vamos a ver si nos funciona esta cosa no está encendido vamos a encendernos nuevamente ahí está creo que ya está vamos a ver a ver si si podemos grabar con el sonido hemos conectado el este como se llama el micrófono del DJ hay a ver si funciona y si no pues pues ni modo pero lo conectamos y vamos a ver a ver que sucede si es de que miren mis amigos así es como está este lugar si es de que vamos a caminar acá miren qué hermoso está la vista de este cañón mis amigos miren qué lindo está es un hermoso lugar para venir a caminar acá está precioso muy pero muy lindo para venir a caminar acá así es de que miren así es como está aquí nos encontramos caminando en el Dead Valley así se llama este parque nacional Dead Valley y miren así es como está este día mis amigos miren así está de precioso el Dead Valley si es de que desde acá les mandamos saludos a todos los amigos que vean nuestro video todos los suscriptores todos los compañeros de trabajo algunos tal vez uno o uno y medio que se ha suscrito y a todos los que lo vean en youtube you only speak english thank you everybody for watching our video we hope you like it subscribe give a like and share with family friends and everybody thank you again for watching our videos hope you like we are hiking in the Dead Valley California here in the this is Mosaico Valley thank you again and have a great day and let's go we're going to walk all through the valley the the canyon miren así es como están mis amigos miren qué precioso está acá el Dead Valley este es el cañón del mosaico mucha variedad de piedra mucha variedad de colores y estilos por eso el nombre de mosaico porque se va a ver de todos mis amigos así es de que mandamos saludos para todos los amigos del mundo para aquellos que no hablan inglés o español pero usan su interpretador gracias por ver nuestro video gracias por suscribir gracias por ser parte de esta gran cosa gracias chicos y Dios bendiga siente que hay muchas piedras curiosas aquí muy interesantes bien ahí viene la familia completa chau No, no, no. No, no, no. Lo que sería acá, un río. Bastante piedra bonita. No, no, no. No, no, no. Este es lo que sería el río, acá en el valle, cuando llueve, miren, aquí sería el río. Hasta aquí vamos a llegar con este video, amigos. Vamos a dejarlo hasta aquí, escuchado. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo.